Vamos, vamos Marca Javier Vamos a hacer a ti Vale, vale, vale Valter's point Marca Laila, Laila Laila, Laila Laila, Laila Y ha caído gente al otro lado Bueno, bueno Estamos solos acá y atrás también Al otro lado Otro arma Al la mierda, no hay nada Y el aro de fuego Una de alfombra atrás Vamos para atrás a lutear, ¿no? ¿Dónde cayeron ellos? A la de acá, por acá ¿Para allá con Javier? ¿La entras, no? No, no, no ¿La quieres, Julius? Sí, porque no te... ¡Ve por acá ya! ¡Ve por acá ya! Sí, no me trae Voy por allá yo No, pásame la bala ¿Alguien va a atacar, Javier? ¿Y yo no tengo un cartón o no? Bolas de medic Vénganse, vénganse ¡Uh! ¡Me pegaron! De acá Sí, sí, sí Pásame, balas de sniper En la casa roja, casa roja Casa roja Bolas de sniper Tienes malas de sniper Bolas de sniper No, ha tirado el cuidado Alguien tiene Tengo para lo justo Bolas de sniper No lo tengo, tengo lo justo No, tengo, tengo no No tengo ni una No tengo ni una Dale, dale Dale, dale Vamos Uh Rewive, revive Rápido, vente Joder puta que tiene Si 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 algo Si 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 Dale dale Cura 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 Este no tiene nada el que esta atras Yo yo le doy Yo le doy Yo le doy Derrumpi Derrumpi la armadura Alla esta Balas de medico no tienen Voy voy no tengo mas que Aqui viene por ti No tengo de medico wey Esta mas tio toma esta mas tio Vaya con el yo voy por balas No tengo nomas no tengo Ando con la franco nomas Yo voy Yo voy contigo Voy contigo Esta arriba esta arriba Ya 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 revive revive Buena Buena Espérate mi arma Mi arma Mi arma Mi arma Si Pero bien Bien ve Te va a hacer eso ah Si Aqui esta un Sten Un Sten Yo te paso Ahorita nos pasamos balas Si el 3 esta la Tommy el 3 aqui Ah ya la cogieron ya No ya la cogieron ya Das el es buenisimo cual era Te paso 130 130 Yo ya la paso 130 Tengo 130 Tengo 130 Tengo humus Aqui hay curas 6 curas Puta Te pago 130 No hay No hay No hay No hay c tárteles asi Yo voy a hacer uno aja Esse Ya se Envie au Algo Vamonos Vamonos Tenemos gente allá, aquí hay de rifle, me las llego. Allá se los doy. Vamos, dos. No tengo placa, don. Placa, yo tengo dos. Vamos, seguí en rápido. Aquí la va. Una, aquí. ¿Quién más se ocupa, Ali? Aquí están una y una, agarran una y una. Guay. Y vamos. No, ya no. Nomás tienen esos dos. Vamos, vamos. ¿Van a ir a atacar? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Nada, aquí. Dale, dale. Arritmense, arritmense. Trancha lejos, eh. Cuidado, tranqua lejos. Sí, third party. Le rompí la placa, ¿o no? Entremos, entremos, entremos. Voy atrás de tijanes. Tres gumos. Uno down. Es todo. Rápido, rápido. Sí, sí, ahorita los compartimos. Tres gumos. Tres gumos. Acá hay más. Ahí, aquí. Ocupo un carrier. Mira, aquí está la, Tommy. ¿Se la llevan? Valeo, llévensela. Ocupo un... Aquí hay, bueno, ahorita llevo más humo yo. Mira, aquí está la MP4, es mejor la MP4. Aquí hice un chaleco también. Dile, que ahorita va... Aquí está la MP4 del 3, es mejor, ¿no? Ya, voy a dejar el carro. Vámonos. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar el carro ahí. Traigo de rifle aquí. Y de sniper. No, yo quiero porque... No hay bala de mego para atrás. Traigo 200 para dos armas. No, aquí tengo persaña. Ágáralo, ágáralo. Ahora está... Acá está. ¿Humos quieres? Tengo seis. ¿Humos quieres? No, no. Ah, no, dejaron todo el lucro. Placa, no más traigo una, ¿eh? Sobre, sobre. ¿Cómo estás de pinja de...? 115. Mierda, estoy con 190. Ah, madre. Normal, yo creo. Es servidor. No, 190. No, pero servidor de fuera, no es de Estados Unidos. Seguro, ¿no? Europeo, yo creo. Quiero un chaleco nuevo, pero pues ya. Y tiene detección, ¿ah? Y tiene detección. Nadie. Oye, jade, su... Jade, se pasó la detección, toma. Este... Uno, dos. Toma. De MJ. Imposible. Dice que matamos... El cuchillo. No, 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 no 4, 4 placa ¿Dónde o 4? Sí, puta, estoy Mira, yo he estado en 115 Y ahora estoy en 197 y ya se quedó ahí Es el servidor europeo ¿Vosotros no hemos encontrado a nadie conocido, no? No Ya, a ver Ya han 14 y ya Vamos Artillería Ya traigo Yo tengo artillería No, te van a bajar No, espérate, espérate Tú solo, pues Si, alguien quiere que te mate Hola Va a haber para A, ¿no? A ver, espérate Ahora meten el panzer, caemos Jeringa Cójala, cójala ahí Jeringa, jeringa, no ¿Traes jeringa? Acá era Ya, marcados, ahí están Punto rosa Están marcados Están marcados Vamos Vamos Punto rosa Aquí estaban Todos Todos Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen No, pero aquí para enfrente Vamos Entra, entra Trenos relajados Voy contigo Trenos relajados Ah, lo maté, me mató Lo maté, me mató Lo maté, me mató Ah, la mierda Se nos pidió el tiro Faltan dos Faltan dos Lo maté, me mató Faltan dos Aquí está, aquí está, aquí está Quedado uno, ¿no? Ah, te ha completado Mil Mil ganadas Sí, yo maté uno Y queda otro Bueno, bueno, ahorita Vale, vale, vale ¿Los conoces? ¿Los conoces? ¿Los conoces? ¿Los has visto? Bueno, bueno Eran buenos La porquería de pin se me subió a 600 en un ratito 3000 de pinche 600, 600 Daba que corría para meterme a una piedra y caí No, pero pasa que con el helicóptero ya sabía que íbamos a llegar ya Y no había Para proteger Mucho Ah Ah ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 ¿Aquí antes? No, no. 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 Oye, oye este Jadés, es el Ray OCR No, yo No, yo lo he matado, hemos matado a los Fills pues Ahorita, al Flur no sé cuánto Y al Ray Entonces corrió wey, aquí lo vi que corrió No, oye Yo he matado al Ray ahorita Y me marcó la baja cuando lo bajé Al Ray y la chica Matado al ¿Cómo se llama? Este tipo al Al Flur no sé cuánto Al Argentino, al Argentino que juega con los Fills No, pero Pero sé que digo que hemos matado a los Fills ahorita A los que andan con el Ray Pregúnteles si quieres Pues vámonos, anda para allá Y con este Con este pinche pin Ay no, de puta madre No puedo jugar así Corriendo wey Helicóptero, helicóptero ¿Y quién no tiene curas? Este Yo, yo no tengo curas Pero Tira el Ray ¿Dónde está? Se murió el Ray Eres el último que quedaba Porque Se salió Se metió al agua Se mete al agua Y se muere No, pero el Ray Sí me marcó La baja Oh, sí ¿Dónde salieron? Pense que lo invitamos ¿No? No quise venir Se murió Se venió Se murió Eh, no A ver Vamos a verla No, no Lo captaron ¿Alguien quiere llevarla de médico? ¿Alguien quiere llevarla de médico? No Toma, toma Te doy ¿Dónde estás? Julio Toma 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 Media hora jugando Media hora jugando con ella Oh, cuidado ¿A qué curas? ¿A qué curas? ¿A qué curas? ¿Dos más? Dice Lilian que te ama Dice Te mando saludos Y te le mandas tú ahí A Lilian Te mando saludos Dice Dile que la amo Trampense placa Ahí encontraron uno ¿No? No, no tengo nada Yo no tengo nada Voy, voy, voy Pásalo, pásalo Espera, espera, espera No, no, te dejo la dejo Que te dejo, espérate Así me confundis Aquí tenemos gente un tonto Ya déjala ahí Ya pedía Aquí está una placa Mochila Vale Sí Sí, anda Te he levantado varias veces Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, 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 no No, no No, no No, no No Pero No 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 hay curas Que estamos re jodidos Son nuevos Ah, pero anda con tu gente Están mal looteados Mochila, mochila Madre ya me arraía un chalaco No me ha dejado ninguna placa No No El lugo es el que se agarra todo, no? Parece aspiradora ¿Donde? ¿Donde? Solo, solo, solo Solo yo Mierda Estoy volando No 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 Cien... noventa... Si lo reinicio... Nooo, es que tengo que reiniciar el móvil, así no voy a poder jugar. Ya está un B1. No, no es mío. No, no es mío. Aunque está que se matan, ¿no? Ajá, ajá, espera, 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 aquí he subido, aquí he subido. ¡Armor, armor! No lo vi. ¡Uff! ¡Artillería, artillería, salgan! ¡Voy contigo, voy contigo, voy contigo, voy contigo! Agárrala, agárrala, acá, aquí, aquí, curas. Muerto, 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 muerto. Falta uno. Aquí viene, aquí viene. ¡Ah! ¡Ah! No alcancé, le rematé uno nomás. ¡Qué relaj, weón! ¡Puta madre! Rematé uno. Rematé uno. Sí. No, peón. Vamos a otro. No, trae un jar más bueno. Ay, coño, madre. Ay, coño, madre. Voy a jugar la última. Si sigo, no, voy a jugar la última. Si sigo, no, voy a jugar la última. Si sigo con este problema de ping, ya me salgo. No tenemos jugadores, wey. No, acepto. Bueno. Sí, sí, este. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. 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 Gracias por ver el video. 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 No, era uno nomás. Ese es el que me llamaba fuera. Y también son buenos. No, yo lo que hacía matar a uno de ellos. Le rematé a uno de ellos. ¿Quién decía? Uh, jugó seis horas y ganó una. Estamos igualitos. Ocupamos buenas armas. Bueno, yo no he tomado una buena arma. Me tocó una BGO, ¿tú crees? No, yo no, pero la BGO al menos. Pero ya me tocó una escopeta. Con eso me maté uno y casi mató a otro. Sí. 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 No, yo no. No, yo no. Gracias por ver el video 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 Vamos wey No yo Si no está tan lejos Si, si, si Dale, dale, dale Voy contigo Wey, wey, wey Wey, wey No tengo curas No tengo curas No tengo curas Si, no tengo cura Nada, 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 nada Acá arriba No trae nada No trae nada de esos perros Ay, estoy buscando curas Acá hay curas, ¿no? ¿Vamos a buscar curas de arriba? Placas, ¿no? Ya está looteado Bueno Cúrate, ¿no? Agarre la placa ya Traigo el sniper ¿Quieres más? No Toma más balas de sniper, ese otro 5 Tengo 80 ¿Quieres? No Estamos en la de rifle, ¿ok? Terrible Agarren esta Sí, sí, sí ¿A qué más será? ¿A qué? Dale, dale Vámonos, vámonos No ¿Quieres? ¿Quieres una artillería? Trae una artillería Sí, pero tengo una, si quieres No 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 Solo tengo una purita Cuidado con el corazo No, hay que quitarles ahí Ya nos vieron, ya nos vieron Artillería Artillería, vente para acá, vente para acá Lo bajé, lo bajé Uff, nos tiraron también, wey O bajé uno ahí, hay que artillería Bajé uno, baje uno yo también, wey No trago cura, no trago cura, no trago cura Vamos, vamos pues, vamos Yo no tengo cura, yo no tengo... Fuerte, otro, otro, entre, entre A ver Son dos squads, wey, esos Ya, 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 es todo Mierda, no me marcó mi baja No, pensé que te marcó donde había Matado a uno para que le quede la artillería Ay, wey, mi Bren Lo agarraón Lo ha cogido Tire mi link tambien. Que pedo. Oye nada mas bien. Igual lo tengo. Quede sin placa. Tienes una placa y unas vidas. No tengo nada. Tengo 3 vidas. Pasa una placa. Una placa cada una. Mejor. Yo tambien ocupo. Yo. Yo la cogieron. No no no. Los abros. Aquí SMG de medico. Aquí esta un chaleco nuevo. Otro chaleco. Oye wey. Oye chas. Hay balas de. No olvido. Esperen. No tengo que ir cogiendo vidas. Acá hay vidas arriba. Acá hay vidas arriba. Yo voy. Acá hay 3 vidas arriba. Voy voy voy. Fainar con el. Espérate. Dejate. Balas de rifle arriba. No. Yo no tengo placa. Aquí lo buscaron. Vamos vamos. Le tiro a la artillería. Con eso. Si. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos. Ahora. Ahora. ¿Aquí no? No. Escuchan panos. Vean. No. Saben que están en el agua. No sé. marcalos cuando los das no, estaba en el agua, en el agua miren el agua ah, he luchado agua uy, cuidado con aquello wey tanque, tanque, tanque si, 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 cuidado con el tanque si, si, los va a chingar wey, cuidado mira, ahí sale el tanque, mira, aguas le va a sacar la vida wey tanque, 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 si, si, vámonos, vámonos aquí hay vida, 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 aquí vida aquí aquí hay vida aquí hay vida arriba, marca azul ok, ok ahí había cuatro vamos, vamos 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 le dices, puedes entrar oh tenemos gente allá, Naira oye, 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 Javier, por qué hay gente porque... ah, yo estoy sublime uno, por ahí está el tanque, vamos para la derecha, porque por aquí hay gente, ah si ahí sale Naira te rompí todo, ah me lo ganaste no, ya, es wipe es wipe, ya oh, acá hay gente, era bueno tenía placas, tenía tres, aquí hay vida no, no, te paso dos, te paso de otro aquí hay vida, aquí hay placas sí, vámonos, vámonos, vámonos no, aquí las traje, las placas, las traje, las traje, ahí hay vida, ahí hay vida down, 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 aquí, sácaselo sácale, sácale nos están tirando, nos están tirando no, no han tirado cuidado, cuidado down, 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 en la torre, en la torre, down aquí hay un chaleco, Julio, Julio, Julio chaleco aquí, con dos placas espérenme, espérenme, espérenme aquí, 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 marca azul ya, 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 ya aquí está, MP40 del 3, bueno, espera espérenme, espérenme espérenme, espérenme espérenme, espérenme, espérenme sí, sí, están arriba tiro, tiro, tiro revive, 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 revive down, 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 corre, corre diré venga, venga, ya lo paré, ya lo paré, ya lo paré venga, me muero, me muero, me muero Aquí está el otro, aquí está el otro No, otra placa Otro, 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 sí, 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 corran Down, 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 eso Por aquí se va otra placa, por aquí se va otra placa Aquí está un pesado, agarra el pesado Quiero una placa, la misma placa este Leon King, la misma placa Quiero una placa, una, una, una de reserva No, no tengo wey No tengo Una placa, una placa, una placa, yo aquí también quiero una placa Una cada uno Yo quiero una, yo quiero una, yo quiero una Sí, sí, dale, no tiene Yo me lleno Mira aquí está un chaleco nuevo, chaleco nuevo Oh, no, 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 está nuevo Llevo jeringa, llevo jeringa Tira, corran Corran, 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 corran para atrás Por acá están wey Tienen que venir a huevo Mira aquí viene el wey Ese wey Ese está Vamos, vamos Hoy otro Sácale, sácale, lo que traiga Yo te cubro Vienen de arriba, vienen de arriba, vienen Down, 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 down Falta uno Es todo Falta uno Son los del tanque, ¿no? Atrás de mí, atrás de mí Buena, buena Buena, buena Buena, buena Bien Bien asoleada ¿Qué pasa? Javier Javier roba kills Yo también me la robaba Oye, todos los que estaban por matar Puta madre Los de los borros mataban Bueno Uy, entró, ¿no? Dale, dale, muchacho Dale, listo ¿Quién anda ahí? Se van a jugar con su squad ¿No? Sí Una fiesta Mira, ahí está Mira, ahí está Jeffrey Pero está en team Deadmatch Le va a aplicar el delicioso Oye, oye ¿Ustedes conocen al Andrei? Salimos Ahí está Invítalo Sí, sí ¿Nosotros también? No, no Yo no Me voy a demarco el error Vamos a ver Jálatelo Jálatelo Andrei Si quieres Jálatelo ¿Qué dice? Que le va a aplicar el delicioso ¿Tú qué fueras? ¿Jugar play? ¿O aplicarle? Yo los conozco Juegan conmigo No, de repente ¿Eh? Tengo que aplicarle la ley Dale Aplicar Aplicar el delicioso Dale, 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 dale ¿A qué vas a invitar? A Andrei No, no, no No, cabrones Cabrones Dale No, no No, no No juegas Andrei ¿Todo cabrones? ¿Qué andan diciendo de mí, cabrones? Sí, ¿qué andan diciendo de mí, cabrones? Ahora después, ve No, necesariamente Es más manco que yo Claro ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? A ver, jálenlo Porque cuando juega conmigo No le abran a Joffrey A ver Es que hablo muy oscil, cabrón Pasarle la botella Ahorita entró uno y se salió Y creo que está este Pues con ¿Cómo se llama? Con el escorpión Con el escorpión Creo ¿Qué quiero? Ajá Sí Paulino Jala Jeffrey Acabo El escorpión El escorpión El escorpión El manco Dale 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 Ah, lucy Fue una vez Ya, ya fue Ya, entonces Mmm ¿Odiña a nadie? ¿Tú carteles? Este, no sé ¿Jeffrey no suena? Ahora ahí está Justin No, Justin No, Justin No, Justin No, Justin Justin está en Menús No, Jeffrey está en Menús No, Jeffrey está en Menús No, Jeffrey está en Menús Jalo Jalo porque está en Duelo a Muerte, ¿ver? Sí, Duelo a Muerte El Jofrey, si no El Justin Que acaba de salir a Menús Ya, se entró Lucifer Y no fue Ah, ya fue No quiso venir Mmm Oye, ¿el Jeffrey Quiere ir a Duelo a Muerte? ¿O fue esa vaina? ¿Duelo a Muerte? Y se sale, wey Y se sale No, ya Lucifer ya no hay Ya no, Lucifer ya no hay Se fue el Justin D'Amery Ojalá el pinche Justin Como que no puede entrar Kiwi Un poco habla inglés Pero invítale al grupo Chala, baby Música Música ¡Gracias! 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 aquí está, Willa es algo feo en México wey, las chicas, no acá es algo, son de ellas que trabajan en la calle Willa, si, 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 o si le dices hola es Willa, no te voy a decir que, que onda, quizá no habla o se habla, I cannot hear J-A-R here. he was about to message you alright let's go where are you? where are you? Arctic lake 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 oh era full squad no llegan no llegan they're not gonna go all the way oye jade no van a llegar ah llega primero un squad que ustedes híjole me quedo por aca no? por aca aqui tengo gente no hay un montón de gente a este carcel es no? si 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 venganse 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 ah me ha matado wey este carcel marcado vengan vengan aqui 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 vengan 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 vi no Gracias por ver el video. 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 Sí, veo uno. Veo uno. Veo uno. Otro arriba, pero viene bien arriba. Yo le he ganado posición ya. Aquí tengo arma. No hay arma. MP40, blue. Acábanme, MP40. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Con balas. Con balas. Sí, hacia atrás. Acá en el fuego. Hay gente aquí. People, people. People, people. Lo único que sé decir. Lo único que sé decir. Lo único que sé decir. align. Lo único que estás dejando allá. ¿Dónde está? Ahí está ahí? ¡Broken! ¡Broken, roken, roken! ¡Se hizo todo el lado! en la Yellow House, aquí ¡Son dos, son dos! ¡Hay dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Broquen, broquen, broquen, broquen! No, no ha llegado Sí, sí, sí Aquí está, güey No traigo balada ¡Voy, voy, voy! No, un toque, güey Es Justin, ¿no? ¡Broquen, Mario! No, no No eran ellos, ¿no? No, no Y otro era un nepro No, no, no No, 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 no ¡Bron,ography, 다양한! ¡Franco! ¡Bron, Gracias por ver el video. 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 Bunker. Bunker. Bunker igual. This is my box. 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 no hay placa, placa ¿cualidad? oye ahí esta el bunker este, ¿haid? si, ahí esta marcado Pípol Páncer Bah. I need to. Blue, ok. Got it. Got it. Oh! Yeah, yeah, they're coming. Ready. Red rumble. Coming this way. Get up. Almost down. Yes, yes, you're launching. That's the way. Okay. What's going on? What's going on? They killed me. They killed me. Rebite. Put it to the control. Down below. Right here. There he is. Down below. Down below. Oh, shit. Oh. Haha. See. Sí Me dejó Sí, hay gente oportunista Sí, es igual oportunista Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, sí, third party ¿Qué dice? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 jajaja ir a 3 jajaja esta maldito esta la bala esta haciendo bala contra 3 jajaja jajaja si yo maté a uno ese que estaba arriba murieron todos los otros ah hay otro equipo lo mismo de ahora si third party lo mismo de ahora no ay uy este jajaja que 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 con que ah no tiene ah no tiene este este 4 claro quien es la solitaria habla como puede mucha las cosas mucho violador mucho violador mucho violador como el jadez ah de why you don't have a platoon no le gusta el drama que no le gusta el drama que no le gusta el drama que tiene que ver eso ah que era en las uno en los azb y que ya no que no se salió mucho drama mucho drama bello de los uno es es C, B, E, Z, B. 1, E, Z, B. Mucho daño. Oye puta, si tenia arma los mataba esos pollos, mira, iban quedado en la espalda. Si. Y eran nuevos. Si, estaba sin arma, puta madre. Bajé a 3 con tu escopeta. De lo que era mas fuerte, los Gerai los matamos mas rápido, no? Si. Lucifer, Barrios. Mierde, entró el Andrei, Lucifer, y Giuseppe. Y Barrios. También estamos eligiendo mal, porque cuando caemos, cae un monton de gente siempre, eh? No se trata. ¿Has visto? No se trata. Si esto cae en 3 equipos, mínimo tienen 3 equipos. Matamos a uno, nos cae el otro y nos mata. Están como el Hugo, hay que nos cae a las 3 de la mañana, solo con una victoria, no? Oooo, fighting 13. 13. Chigado. mañana es sábado mañana es sábado si, sábado saturn day i didn't burn oh i didn't come to see you i didn't come to see you i didn't come to see you ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, no quiero car. No, no quiero car. David. Sí, sí, sí. No, no quiero car. 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 Acá está la... ¿La agarra o la agarra? Tres Ahí está la Bren del dos ahí Del uno, perdón, del uno Ahí está tú Armored Voy a armored Carriers Nada, aquí en el grande Ah, MP40 azul Voy Aquí en el segundo Ya, ya voy Gente, gente, gente Gente, 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 gente A la mierda Ahí, ahí, ahí ¿Dónde, dónde? Acá, acá Broken, 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 broken Acá está, sí, sí Lo repito del chaleo Ah, me ha matado, güey No tiene nada, no tiene nada Arriba Me va Chinga Están arriba dos, güey Dos, dos, dos Oh, está con escopeta Puta madre Reci me reviví Reci me reviví Abajo, está abajo, está abajo, está abajo Abajo, está abajo Abajo, está abajo Por donde, por donde subes Atrás del edificio grande Está ahí tirado Taca arriba, taca arriba, taca arriba Taca arriba ¿A quién? ¿Está marcando? Abajo, tuyo Ahí va, ahí, ahí Uff Chingos Viene abajo, eh Está acá arriba, está acá arriba, no Está acá arriba, está acá arriba Nooooo Nooooo ¿Qué pasó? Nooooo J*** Mira, es puro pollito Mira, es puro pollito Si, dos Aaaaah Pollito Me fue meter al cuchillardo Nooo, se habían dos ahí Habían dos ahí Habían dos ahí ¿Estás? Uff Si, si, si Si, si Si, si, si Está bien, está bien Estás de acuerdo Si sonidos Buenos días Sonidos 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 Amén. 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 ¿Puedo buscarlo? Hola, gimme Ok, again Ok, pues Ok A ver, limita ahí, limítala No lo tengo yo Limítala Ok, join us Pro, pro, pro Dice que no lo deja otra vez Ok, otra vez Lo dejá, we ¿Por qué no lo dejá, we? En tu cárceles Ok Ya, 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 la creí Ok okey hoy en la cárcel y no creas ya pueda que join us Ok, voy a intentar de nuevo. ¿Está no te molestando? Tiene error. Ok, hazlo nuevo. Error. Failed to join game session. Alguien entró. Sí, alguien está ahí. Alguien entró. No, yo no. No puedo. Yo tampoco. Es uno de ustedes. Uno de ustedes está adentro. Lo voy a hacer tú, Jadis. Ya, ok. Ya, Julius, ya, Julius. ¿Quién la va a crear? Ya, ya. Ya se puede. Si no, yo la busco, Jadis. Está allá. ¿Vamos cogeres en Wal良bon? Ojalá lea. Quién. Interes Dharma. Sí. Sí, como dos horas, una ganada No, 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 no No, 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 no No, 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 no las 11 no 11.113 11.12 10.57 10.57 si tiene 4 este Nueva York centro montaña y California canadá canadiense nice holanda i was gonna ask like english accent little true little big planet ok let's go odi not today but not today no se se es Tenemos uno Cuatro Miércoles ¿Dónde? ¿Veo? No, 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 no Otra Por aquí La mierda, un montón de gente Chingalo, chingalo Down Ah, mierda, me mataron Vámonos No, hay mucha gente No, gun, no, gun ¿Ve? No, ya me quedaba poquita vida Esperen que me seguían un montón Me tiré y Ay, puta madre Tengo uno Oh, shit Me mató, güey Acá está arriba, güey Termínalo, güey, termínalo ¿Puede una vez? ¿Puede la luz? El lojate Están los 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 ese Los ese ese Está en los ejes ese Un lojate No, son dos squads. Son dos squads. No, no, no. Era en dos lados. No. Error. No. No. No fuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Hola ¿Para qué? ¡Gracias! ¿Para qué? ¡Gracias! ¡Gracias! No, estamos caiendo en un mal lugar, tenemos donde hay un montón de gente Que elija, que elija Kiwi, donde caer? Que no hay que correr Dile aquella, aquella este... Nuestra vida? Nuestra vida? Oh, ok, you're our guide then Ya No, yo se ingles, todo Tengo 15 años viviendo aquí en Texas Ah, cuando? Tú, díame Estaba como tú, Jared No, me vine... Me vine chico Vine chico, para acá, para Estados Unidos No sabía y aprendí en la escuela Ah, pero es complicado Si, si, es complicado Es complicado, es complicado Ya llevé un curso y la hueva me salió No, no, lo que pasa es que para sacar tu título de la universidad te pedían el inglés acá en Curape Y lo tuve que llevar pero no perdí nada Que llaman un sí mismo No, 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 no No, no, no Si, es complicado, inglés Sí, es complicado Ocho Cuidado Ocho No, no, no 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 Los verbos, ¿no? No, no tanto eso, ¿ah? No, 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 lo difícil es, no, lo difícil es, ve, mataron a Lucifer No, lo difícil es la conformación de las oraciones Claro, si, no, si, empiezas que está bien, porque una palabra como si fuera el español, pero si no es No, caja acá Si Bueno, yo lo llevé obligatoriamente porque me pedían para licenciarme, pero de ahí Ah, quise estudiar, pero no, no, ya, me di cuenta que no, no, no me entraba, esta hueva Si, en serio, ¿ah? Llega, pero igual Arti 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 Yo, 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 yo No, pero el inglés que te hacía en el colegio es un chiste, ¿ah? Yo, 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 yo de la universidad y no sé ni mierda No, no, no. No, 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 no. Si no, se me hacía complicado de verdad. Yo soy hábil en... Yo soy hábil en letras pero... pero puta, en otros idiomas no... Kiwi, así. No, es que yo he estudiado comunicación y marketing en la universidad, hice mi carrera de 5 años y llevo unos cursos aparte, o sea, todo lo que es este, como se llama, autografía, estilos, hice muy bien, pero lo otro tema no, 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 para nada. FG. Azul, claro. FG-42 ahí. Un medio, aquí, Hades. Sí, aquí, marca azul. No, verde. I got a Geber, Geber 43 aquí, 43. Hay un médico por ahí. ¿Qué? ¿People? ¿Tienes gente? Ok. ¿Tienes gente? ¡Vamos! 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 ¡Oh, mierda! ¡Vamos arriba! Seguido, seguido, seguido Seguido, seguido Ah, chulo, aquí, aquí Oh, mierda Aquí, aquí, aquí Vente, 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 chulis Ahí está, ahí está, está aquí reviviendo Reviviendo, reviviendo Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está, Julius Aquí Aquí está, era Buena No, estaba recargando No, no Estaba recargando porque No, es que estaba con Franco y puta y yo Antes de meterle a Franco No, es que estaba con Franco y puta y antes de meterle a Franco Mejor no fui a recargarte Oh, ya sé Hombre, yo, ese Ahí te vas, MG Ahí te vas, ahí te vas Aquí Tens 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 Quero ir Casi me había recargado y manqué a rico con la lee de cerca No, pero la lee de cerca yo no disfruta La pistola No, no, no Con la lee de cerca si me agarra con una de médicos me matan Pero el que jade se empezó a gritar y ya la cagué ya No, que no sabía dónde estaba yo y el jeep Hele, 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 huele, huele, huele Leit bueno de smg ocupas gente yo puedo armar balas no, él está full oye Jadis, Jadis, yo tengo una bengala dale dale, te tirarlas hay gente ahí marcada? si allá, allá, allá en el bunker ellos son malos los que están ahí KBL son esos los KBL son malos malos en qué sentido? malos que te matan o malos? ahí van, ahí van acá, 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 acá acá arriba hay uno Headshot, headshot Soldado Foote hay gente hay gente hay gente Right, ya más из barba si se salgo detrás 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 ¡bagé uno, bajé uno! bajé uno, aquí están los dos bajé uno, bajé uno aquí, aquí, aquí el último, el último el último quedan dos, no quedan dos aquí está, aquí está, eso ¡great! ¡buena! ¡y ahí está! ¡élico sí! El alicol en que ya se iba a dormir, mira Ahorita les hago, tío, man No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Aquí están, aquí están, aquí están Sí, sí, sí Voy, voy, voy Wait, wait, stay here, kiwi Stay, stay in there No, no, stay Stay, get in the fire Aquí están, era Aquí están Me muero, me muero Arremátale, 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 ese es el que le maté, arremátale El viento, mira Let's go, let's go Ah, martelar tu río, mira Oh, shit, se dio No más, yo, güey No tengo Curas, curas, curas Curas, curas, curas Ah, madre Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, márcala Tíralo, tíralo, voy atrás de ti, voy atrás de ti Agárrala, agárrala Oh, es el bicho, ah Oh, no, yo estoy Heal up, heal up, heal up Ah, ah, ah Ah, madre No voy a llegar sin curas ¿Dónde? Mate, 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 uno Muerto, muerto Sí, sí, sí I'm down No tengo curas Aquí ¿Dónde está? Ah, puta, me metió con el sniper Ah, no, mira No, güey Otra vez Aquí están los árboles Buena Buena Hijo de suma Yo revivo, yo revivo Ya, pensé que me son los míos Ya, we need everything Let's go, let's go Vamos, vamos Yo agarré placa Go, 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 go No se quemen No, no, yo no, yo Una placa para llenar No traigo extras Otra de ti Voy a tratar de ti No, no, no Oye, tengo paro, ¿no? Dos 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 kiwi Heels, dos Dos heels Placas, placas Plates 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 and heels Plates and heels ¿Cuántos? Siete heels, cero placas Ah, está Dale, dale, julius Juli, julius Juli Plates Plates, dale, plate Plate, plate, plate Plate Ah, sí, sí, gracias Traigo su jeringa Muy bien, gracias Oye, oye, jadez 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 Mark Mark Gente, ya, dice Gente Gente Voy aquí por curas No, yo tengo dos más aquí El médico Ya tengo placa Ya, agarre Ya, ok Yo tengo dos de reserva Ya, ok Placa Toma Toma Toma, yo tengo tres Tengo tres aquí Y agarre una Y agarre una Gente, 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 gente Puta, que está bien lejos Yo no tengo, yo no tengo de lejos Ahorita le va a caer gente Yo no tengo de lejos Yo voy mirando por acá, eh Yo miro para acá ya Porque yo no, yo no tengo, eh Yo miro por acá porque yo no tengo, eh Yo miro por acá porque yo no tengo, eh Aquí está, era Estoy, sí,buna Voy mirando Guinead Me mando Tengo aquí un 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 Aguase Yo lo destrego, si, si, yo lo destrego Si, si, si Pero yo, mira, yo le maté a los artudios No sé si el artudio va a estar embarazado con ellos, ¿eh? Guachao, guachao Quieres humus? Tengo tres Ahí vienen, ahí vienen Aquí, pink 10, aquí ¿Has escuchado? No, no, no Ahí, ok, vamos Una en la casa, mamá, no, no, no No le dan, ahí, no, no Están arriba, mira Terminalo Vamos, vamos No sé de ellos No sé de ellos Ah, están atrás, están atrás campeando Go, 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 let's go, let's go Están atrás campeando Están atrás campeando este Chau, 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 one, one down, one down, one down, vente Down, one down, one down, one down, one down, one down Down, dos down, tres Ya, ya, ya los maté, ya los maté Sácale las placas Sí, sí, sí Es bien chau Oye, esa artillería, artillería Tírale esa artillería, güey ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo traigo la Bren, yo traigo la Bren Ya la agarre Dónde está Agrega la moneda Dale, dale, dale. Don Flair, no, no tiene. Tiro. Entremos, entremos, entremos. ¿Dónde? Cuarto, buen down, buen down, buen down. Le queda uno, le queda uno, le queda uno. No tengo. Down, 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 down. Otro. ¡Vuela! Avincho, wey. Avincho, wey. ¿No ves? ¿No ves? Él ha estado con el Arturío, que yo le maté ahora, wey. Sí. Sí, bueno. No, yo le bajé uno también, eh. Sí. ¿El otro? Sí. Ok. No. Ok. Ya se va, dice gracias. Bye, bye. Juega el otro, ya. ¿Ese va ya? No, yo no. Juego el otro. No, yo todavía me quedo, ¿no? Yo también. Ahí queda ya, ¿ahí termina ya? No, yo sí le bajé a uno, pues, pero me agarraron dos. O sea, bajé a uno y el otro lo disparé, pero ya estaba algo tocado ya. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, sí, 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 sí. Sí. Luego tú. Ey, luego tú. Dos veces tú. no pero yo casi la cava río porque no lo para que me tenía de otra arma el franco y no le va a ser cerquita ni cagando no no pero no pero no pero viste la de atrás los que estaban campeando atrás si yo los bajé todos esos fueron tres no yo bajé a uno no yo bajé a uno revivieron revivió yo a la chica de ahora la que vamos a la ley en la que estamos hablando con ella que ya se iba no 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 está jugando la matamos por traidora evita otro voy a ver voy a ver voy a ver la partida a ver la parte de si la grabé lo último quería matar al pincho no es de ahí preferían porque matar al pincho ya que ya moríamos normales pero el día de la ma... no pero yo yo tengo aquí el vídeo yo tengo el vídeo que yo tengo todo en la parte final mira desde que matamos a los camperos no yo tengo el vídeo a la madre quería matar al pincho para ser electiva oye mira mira esos camperos oye jadez no se veían mira hemos estado pasando por ahí protestaban los camperos y todos los hemos visto o se han dado la vuelta mira fue la última a la que bajas a la ley en fin es que terminó rápido no es que terminó rápido no y la otra party dos veces mira mira uy mira yo tenía pa cogerlos por atrás puta madre hijo 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 Amén. 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 con la última la última con los vinchos también matamos a los jedi güey también sí ahí donde nos cayeron tres veces tres primero fue los que son los malos pero este el vicio está como el arturillo en eso cuando metimos que yo maté a uno que estaba dentro que se metió a seguirnos ese está con los vinchos del arturillo todos remataste y se fueron no 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 paulín este perdón javier lo remató yo lo bajé y no sé quiero al javier lo remató no 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 yo lo bajé a la linda se yo también me huevo mañana jugamos otra si mamén alejame, hasta luego nos vemos luego, bye bye bye, hasta luego hasta luego bye 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 la cero